¿Puede haber una mañana más esto para que no lo vayas? Bueno, pero vayas en una delito, una de carri nuevo. Está pensando, Terra, que no lo tienen claro. Y si cuando te enfrentas a un equipo norteamericano, nunca sabes lo que hacer. A ver, yo tengo muy claro que a Yuumi o se firstpiquea o se banea en este metajuego. Y le han quitado la fiora a Zeus, efectivamente, parte positiva. Tampoco es la poder jugar a Fudge en esta partida, porque no le fue muy bien en la partida contra Fanatic. Está jugando Yax en la top lane, Fudge. Esto es muy interesante. Vale, bueno. Bueno, aquí en el público confían en él, ¿no? Madre mía, te vas a romper el pecho. Cómo me gustaría, cómo me apetecería, cómo siento calentito en el pecho ahora mismo ese flex de Poppy. O sea, que Poppy fuera un flex, porque Poppy históricamente ha sido un conter de Atrox. Y que te juegues el Jax a la jungla, que no va a pasar en ningún momento. Pero en mi imaginación ahora mismo esto está cobrando cierta viveza. Faker ha dicho, basta de volteretas, basta de florituras, basta de Akalis. Me voy a jugar una Lissandra tranquilita, chilling, lidiando con Azir. Y eso que muchas veces hemos visto Akali elegida para lidiar con Azir. En la calle central, pero de torre y en ese aspecto, bueno, a ti. Ahí está, Akalisas. Pero Nautilus no va a ser porque la ha baneado, ¿eh? El conjunto de Cloud9 se daba en cuenta de la posibilidad. De hecho, va a ser Rel. Van a cerrar con Rel. Bueno, podría ser Rel, que está apareciendo bastante. Sí, contra composiciones con muchos melee, que ahora mismo en el metajuego hay unos cuantos, especialmente si hay gente jugando Sylas en el carry central, Seth como respuesta, o la Kali que comentábamos antes, son personajes que tienen que entrar hasta la cocina. Ahí está Tristana, ahí está Leona, dos contra dos, nos falta la respuesta. La Rel es un caso clásico, también podrías llegar a tener a Lissar, es verdad que además pueden llegar a sufrir contra la Poppy, pero normalmente Kaisa busca parejas de baile. Rakan también es una opción. Es verdad. Y podría ser esta, pero vas a necesitar a tener ansiedad antes de sentirte cómodo jugando a las teamfights. Uh, asomaba el Lissar, ¿eh? Asomaba como opción. Es que no hay más, solo las tres opciones, no tiene más. Ya, ya, ya. O es Rel, o es Alistar o es Rakan. Escoge cuál quieres jugar. A ver, ¿qué te apetece? ¿Cuál es tu inicial de Pokémon? ¿Cuál elegiría, eh? Pues Alistar. Pues va a ser el Alistar, tipo vaquita. Alistar tipo vaquita. Es Miltan, ¿no? Sí, estaba Miltan. Es verdad. Es que Miltan, cuando pienso en él como Pokémon, me entran flashes del gimnasio de Blanca. Es en los mundiales, ¿eh? De hecho, Cloud9 sucedió lo contrario. Sí. Es que en la segunda semana de Norteamérica suele ser… Peor que la primera. En 2015 llegaron con un 3-0, Chilin, 0-4. Y pa' casa. Durísimo, ¿eh? En grupos. Madre mía. Durísimo. Con qué cara te vas al hotel ese día, ¿eh? Bueno, esto nos pasa a nosotros en el Europea Ambassador más de una vez, ¿eh? Eso es verdad. Sí, pero, joder, hay que salvar las distancias, me refiero. Pero es que estás en el mundial, la otra punta de… Y de hecho, ni siquiera con un 3-0. Con un 4-0. Ya. Que duele más. ¿Qué dices? Tiene que liarse mucho la cosa pa' que con un 4-0 no pases. Pues se lía. Sí, bueno, pero, quieras o no, si te pasa en el Europea Master dices, bueno, dentro de tres meses tengo la oportunidad otra vez. Claro, los mundiales ya es un año. Es que es un año y hay que clasificarse que no es fácil, ¿eh? Tienes prio en la parte superior, tenías también esta prio en la calle central, pero cuidado con Vigo, que está haciendo caminito para top. Efectivamente, va a venirse aquí el gankeo de Honor. Vamos a ver, Fudge, cómo reacciona a la situación. Vigo, que todavía no se ha dejado ver, no lo sabe esto. El conjunto norteamericano, ahora sí, Vigo, que viene para la zona. La W es buena y Fudge ha saltado hacia adelante. Cuidado porque puede estar sentenciado. El top laner de Norteamérica, el estón de Vigo, que va a ser bueno. Fudge, que flashea hacia su compañero, llega Blaber en el apoyo. Guard hacia el Nashor y me voy. Consigue salvarse. De todas maneras, la oleada, me gustaría verla cómo se queda. El cangrejo se lo va a quedar Blaber, que es una relación de amor y odio con el jungla de Cloud9. Dos solo líneas de T1, pero está Honor buscando la jugada en la parte de abajo sabiendo que no puede responder Blaber. No lo ha visto, está colado en el arbusto. El Rey ha arruinado, pero no lo sabe el conjunto norteamericano. Vamos a ver si Keria puede iniciar en cualquier momento. De momento tranquilidad, de momento jugándolo con calma. Se va a meter en la rotonda. Mucho cuidado con Vigo. Está Honor perfectamente colado. Es perfecto el estón. Es ven que se va a morir. Primera sangre para Keria. Empieza el conjunto coreano por delante. Que él ha jugado Honor, que bien con la niebla de guerra. No tenía nada de visión. El equipo norteamericano. Robaron otro campamento, pero viene Keria. Y Faker. Viene Keria y Faker. Mucho cuidado porque está rotando el millenar coreano. Keria que no ha visto a Blaber todavía. Zeus está muy adelantado. Tiene visión en el río. Ahora sí lo van a ver y está encerrado completamente en el uno contra dos. Blaber que pivota encima de la vaquita. Llega Faker, llega Faker. Destello de Blaber y se va a marchar el jungla de Norteamérica. A punto, ha estado aquí de caer. Aquí el problema de todas maneras es el hecho de que has perdido el destello. Viendo el minimapa, Yoner viene a la botlane. No hay visión y Berserker acaba de saltar. ¡Ay, Dios santo! Berserker, ¿qué has hecho? Tiene que quemar el destello automáticamente hacia atrás. Justo. Es la típica noa que saltas hacia adelante y aparece el jungla. Es que mira que lo he dicho. Berserker me da miedo. Le puede hacer honor a su nombre precisamente jugando Tristana. Uno de los del equipo rival. La diferencia que hay de minions en la top lane es un escándalo. Es un escándalo. Alguien echa una mano a Fudge o lo debe a Zeus en nada. Y recordamos que esto es un matchup que ha escogido Cloud9. Que la trocha ha sido flexpick desde el lado rojo y luego la respuesta ha sido la de Jax. Pero es que no han salido las cosas yo creo como Cloud9 esperaba en ese carril superior. Se hace derrogar el primer heraldo. Es minuto 10 de partida y lo está intentando sacar ahora mismo el equipo coreano. Sabe Cloud9 que no tienen absolutamente nada que hacer. Y se lo piensa mucho Cloud9 para seguirlo. De hecho lo cancelan y mientras tanto los coreanos no sacan el primer heraldo de la partida. Sale antes o sale muy dentro de poco también el heraldo. Porque se han hecho más o menos uno detrás de otro. No puedes pelearlo. Ese heraldo te puede tirar la torreta más. Y esta partida puede estar terminada sin tener la sensación de que Cloud9 haya peleado nada. Cuidado Fudge, cuidado Fudge, cuidado Fudge. Le estaban esperando en el arbusto y ahora sí. Se va a acabar muriendo. Kill para Honor. El jungla de Tiwan que saca el asesinato y la torreta que va a sufrir mucho castigo. Y eso que ha llegado Jensen aquí a tratar de defenderla. Pero es que esto es insalvable. La partida. Con tan solo una kill. Esto está prácticamente sentenciado. Esben eso sí. Quiere seguir yendo la definitiva que no ha sido la bajón del mundo. Lo ha pillado con el bordecito. Lo está parigualmente contra la pared. Falantúpería. Descubre insta el destello. No te creo. Para pasear. No tiene el dash version. Que se puede llevar la kill. Pero eso sí. Tiwan no para. Está en pico y pala. Tanto en bot como en medio. Esta partida. Cuidado, 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 cuidado. Que llega el teleport. Aparece también el de Tiwan. Ay, ay, ay. Quien gana este 2 para 2. Está llegando Blaber también. Esben. Vamos a ver si llega a tiempo. La garra de Faker para meterse en medio de todo el mundo. ¡Ay, Dios santo! Pero que ha hecho Faker. Tombalada sobre él mismo. Futsch que está muy, muy tocado. Llega Keria. ¡Ay, la vaquita! La feragia imparada es buena. Por parte de Jensen. Doble kill para Guma Luis. Triple kill para Guma Luis. Se va a llevar la cuadra kill. No era la cuadra de Zeus. Era de Guma Yushi. Sí, absolutamente brutal lo que acaba de hacer Tiwan. Que llegaba en el apoyo. Parecía un poco tarde incluso. Pero no a suficiente para sacar una ventaja ya. Abismal en el marcador. Jensen, ¿eh? Sí, van a por Jensen. Efectivamente Zeus que se encara ya con el main laner. Jensen que no creo que pueda hacer demasiado. No tiene el ultimate. Y le acaba de recuperar justo en ese segundo. Planta la torreta. Pero está completamente sentenciado. Trata de defenderse. Zeus que recibe mucho daño. Pero también aplica más aún encima del main laner de Norteamérica. Otro asesinato más que se va a quedar a Trox. Y aquí, bueno, esto sigue siendo el mismo monólogo. Noa sigue siendo jugada tras jugada buena para Corea. En la línea, ¿no? O sea, en los primeros niveles sí que ha sido Azir. Pero no has capitalizado en ellos. Minuto 20 ha empezado el Nashor, ¿eh? Sí, y no puede llegar el clone 9. Es que no lo ven. Lo saben ahora por el trinquete azul. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí se han dado cuenta. Bueno, pero es que lo está rocheando. Vienen justitos. Vienen justitos. Vamos a ver si lo pueden intentar robar. Va a ser imposible completamente. Es Nashor para Tiwan que ahora se da la vuelta. Buscaba el engage carry. El ultimate para intentar saltar con ultimate. El que sí que va a saltar es Faker. Se mete en medio de todo el mundo. Cuidado con el rey demonio. Ay, Dios santo. Se ha quedado ahí en medio de nadie. No tiene ultimate todavía. Ahora sí la gastaba, pero no salía para nada. Zeus, mientras tanto, parece cazado. Zeus que se cura una barbaridad. Es Jensen, el que acaba cayendo. Umayushi que sacó una. Está pegando completamente gratis. Es doble kill. Cuidado con esto. Otro para Zeus. Blaber que se va a morir. Es para Honor el asesinato. Tan solo sobre Everserker. No puede clone 9 jugar. No pueden hacer absolutamente nada. No, el partido que está completamente sentenciado. Efectivamente. Y siguen asediando a Faker. Le sobran 800. Mira, 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 mira. Le va a buscar uno contra uno. Va a ser un ex finalmente. Umayushi le sobra el daño en este momento de la partida. Esto puede ser perfectamente GG. Si no lo es, es simplemente porque es minuto 21. Y los death timers son muy cortos todavía. Como mínimo esto va a ser inhibidor en la parte superior. Van a respetar precisamente que los de clone 9 están reapareciendo ya. Pero la de... Minuto 22 y medio. Y ya están tirando las torres de inhibidor. El inhibidor de la tople ya ni te lo cuento. Se ha caído hace algún... Hace un minuto de hecho. Exactamente. Zeus empujando la parte inferior del mapa. Mientras tanto no hago un mayushi. Llevándose el inhibidor de medio. Un baronáser perfectamente exprimido. Es bien, padre mía, ¿eh? No parece nada tan que Zeus que se va a llevar el asesinato sobre Leona. La torre inhibidor que es el siguiente objetivo del equipo de T1. Ni siquiera se van a llevar el de la parte de abajo. Les da muy igual. Sí que lo van a reclamar al final. Pero para pushear las oleadas dentro de las torres de Nexo. Que son el último objetivo que le queda ahora mismo al equipo coreano. ¿Qué puede hacer ahora mismo Clown 9 más que verselas venir? Y cruzar mucho los dedos, ¿no? De hecho, un martillazo de Poppy a cuatro personas podría dar la vuelta a la sección. Está Keria en la espalda del puto de Leona. Bueno, Keria cazado. Cuidado aquí. Ay, pivota encima de Fudge. Ay, ay, ay. Keria que aguanta. Keria que no se muere. Lo que ha caído es la torreta de Nexo ya. Se intenta agarrar la partida al conjunto norteamericano. Pero parece muy, muy difícil. Dice T1 que se van a ir. Que no les apetece cerrar en 23 minutos. Se lo van a tomar con calma. Está el dragón disponible. Lo tienen absolutamente todos. Son 15.000 de oro de ventaja al minuto 23. Muy conservador, T1. Tengo que decir que la power play de Nashor son 6.400, 6.500. Es decir, que justo cuando ha caído el Nashor ya había 10.000 de oro entre los dos equipos. O unos 9.000 aproximadamente. Eran más o menos 9k. Blaber se encuentra con Oner. Van a intentar hacer la cazada. Le queda poca con lo 9. Cuidado, cuidado, cuidado. Ha cazado a Oner. Falange imperial. Llega a Berserker. Teleporen el apoyo. Pero Oner debería morir. No. Tiene cronómetro. No me lo creo. Pero ¿y quién mata a este tío? Salta Berserker hacia adelante. El que se ha muerto es Blaber. Ay, Dios santo. ¿Pero qué está pasando? Está explotando Norteamérica en general. No me lo puedo creer. Dobla kill para Guma Yusi. Intentan cazar a Berserker. Es Ben, que no se está enterando de la película. Se ha metido en medio de tres. Triple kill para Guma Yusi. Cuidado con la cuadra. Salta con la ultimate. Otra cuadra kill para Guma Luis. Y puede ser pentakill. Quería que se la quiera dar a su compañero. Vamos. Corre, Vaquita. Corre, Vaquita. Corre, Vaquita. Ay, Dios santo. Fuch, que salta la piel explosiva. Tiene aquí otra piña más. Lo ha cortado. Ay, el como de quería. Vamos, muchacho. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Fuch, que sobrevive. Otra W de Guma Yusi. Llega Faker. No le da pinta a tu peño. No va a ser posible. Pero cuántas piñas. No se ibas a ir el mapa. Los minis. Mientras tanto, que acaban. Muy grande Fuch, jugando al pilla-pilla. Pero a la base, que se le ha caído al equipo norteamericano. Que sigue sin ni una victoria. Ni ellos, ni la región de Norteamérica, que ahora mismo, si mis cálculos no me fallan, acumulan un total de 0-6 en la fase de grupos del Mundial de 2022. No conoce la victoria ni Club Nine ni la región. Triple empate en el grupo A, que ya ha terminado su primera vuelta al completo entre Fnatic y DG y el conjunto de T1. ¡Gracias!